Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá, este secreto seguirá escondido Una eternidad, yo te aseguro, nunca diré nada De lo que pasó, y no te preocupes Que todo lo nuestro, quede entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá, este secreto seguirá escondido Una eternidad, yo te aseguro, nunca diré nada De lo que pasó, y no te preocupes Que todo lo nuestro, quede entre tú y yo Nadie sabrá que tu pecho, juntito al mío latido Que disfrutabos instantes de fascinante dulzura Y nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos, borracha de amor, me quedé dormida Nadie sabrá que en tus brazos, borracha de amor, me quedé dormida Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío latido Que disfrutabas instantes de fascinante dulzura Que disfrutabos instantes de fascinante dulzura Nadie sabrá que en tus brazos, borracha de amor, me quedé dormida Nadie sabrá que en tus brazos, borracha de amor, me quedé dormida Gracias por ver el video.